Mi nombre es José Tomás Soto Naranjo, tengo 56 años. Antes de venir a hospitales de San Roque, la vida era un poco, pues, con mucha acidez, mucho ardor, muchas molestias después de comer y me diagnosticaron una etnia de hiato. Para mí, lo principal, por el que elegí hospitales de San Roque, en aquel momento, porque tenía, digamos, tenía recomendaciones y eso, pero ahora mismo, por la calidad de los especialistas, tanto mi familia como yo nos sentimos muy bien, muy arropados. La verdad que las atenciones fueron mejoradas, claro que merece la pena y se lo recomendaría a cualquiera. El trato humano fue, vamos, yo siempre digo que inmejorable y como paciente porque me trataron muy, muy, muy bien.